No dediques estas canciones el 14 de febrero No dediques estas canciones el 14 de febrero Así es señoras y señores, aquí te voy a dar una lista de canciones que nunca debes de dedicar el 14 de febrero Ya sé que se acerca esta fecha, ¿no? Para pues obviamente estar con... Con el novio, con la novia, con el esposo, la esposa O bueno, pues también estar al lado de tus personas favoritas Pero honestamente creo que he visto mucha gente que comete este tipo de pifias al dedicar este tipo de canciones Así que voy a darte este pequeño listado, así que vamos con la primera Honestamente esta canción pues contiene un contexto pues totalmente narrativo Y la verdad es que aunque el coro de plano sea lo más interesante La verdad es que pues es una confesión de cosas que quizás tú no tendrías ni siquiera el mayor motivo de confesar, ¿no? Porque habla de una relación, ¿no? De amigos con derechos Así que está bien que te guste Miranda Pero honestamente creo que esta sería una de las peores canciones que tú puedes dedicar este 14 de febrero En primera instancia creo que no tengo nada, digamos, en contra de la música norteña o de la música grupera Pero honestamente creo que el mensaje de la canción es básicamente como si fueras a bajarle la novia a tu amigo Pero aquí en esta canción ocurre casi lo mismo que en la primera canción Que es que prácticamente pues se maquilla un poco la letra con la parte del coro Pero honestamente no creo que esa sea tu mejor opción para que puedas dedicarla el 14 de febrero Amigos, la verdad es que aunque muchos tomen esta canción como desde una forma romántica La verdad es que pues comprende un perfil de una persona que se dedica a estar acosando mujeres La verdad es que esta sería una de las peores opciones que tú puedes elegir Esto se los dice un super fan de The Police Yo creo que hay muchas mejores canciones que tienen mejores recursos literarios Y muchos mejores mensajes que tú puedes dedicar para el 14 de febrero Y si amigos, esta canción la verdad es que me da algo de pena el decir que no la recomiendo Para que la dediquen este 14 de febrero Por más que yo soy fan de Natalia Lafourcade Y es que esta canción es más que nada una canción de rompimiento Por más cumbia, por más vinagre que le metan La verdad es que esta canción honestamente no la recomiendo que la dediquen este 14 de febrero En primera por el mensaje porque habla de un rompimiento Habla pues de experiencias totalmente negativas Con una persona que quizás tú tengas a tu lado Claro que admiro la creatividad de Natalia Lafourcade en su forma de componer En su forma de tocar Al igual que a lo largo de todo su trabajo y de toda su carrera Pero honestamente creo que esta canción tontamente la gente la elige para las bodas La elige para el 14 de febrero Entonces por favor no cometan esta pifia De dedicar esta canción del 14 de febrero Y bueno amigos pues espero que les haya gustado el video Este video es entretenido Entonces espero que me dejen su opinión De que otras canciones creen ustedes que me faltaron Que la gente suele dedicar el 14 de febrero Quiero que me digan en los comentarios Que otras canciones creen que faltaron en esta lista Que otras pifias han visto que la gente comete Cuando se trata de dedicar serenatas O de hacer este tipo de cosas No para el 14 de febrero Que tipo de pifias ustedes han visto Esta es mi lista Compártanme ustedes la suya Créeme sus listas aquí abajo en la sección de comentarios No olviden como siempre suscribirse al canal Es 100% gratis Y bueno yo por mi parte me despido Mi nombre es Elías Uribe Y por cierto les tendré una sorpresa El día viernes Que por cierto va a ser el 14 de febrero Así que estén pendientes Por ello necesito que se suscriban Es totalmente gratis Porque también estaremos sorteando Dentro de unas semanas Una librería digital para batería Así que bueno pues muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Bye